bien señoras buenas tardes acá vemos el modelo para el día del regalo del papá multiusos de carro para papá pueden ponerlo en el carro pueden ponerlo en la pared pueden ponerlo donde ustedes quieran este es el diseño lo voy a sacar esto estamos colocando lo que ustedes quieren pueden dar el uso y colocar lo que ustedes desean en este caso está aquí el celular pero lo voy a sacar para mostrarles acá pone un lapicero que puede aquí puede ir un vaso o una que es la pequeña o pueden poner los auriculares los lentes lo que ustedes vean por conveniente listo miren los las medidas esta parte ya les he mandado no tienen que medir nada solamente tienen que colocar el sesgo este es español es y entonces acá atrás no tiene revés porque español es y no tiene revés entonces solamente van a poner el sesgo primero colocan este sesgo listo luego que van a hacer luego agarran con esta parte de acá que es la mitad del cuerpo la bolsa que hace y lo colocan pero antes de eso también primero van a bordar bordan la palabra de este es un corazón si ustedes quieren no hacen corazón y lo rellena porque es un punto relleno hacia arriba abajo arriba abajo arriba abajo arriba abajo les he mandado el molesto el corazón arriba abajo y luego por todo el contorno juntada atrás por todo el contorno y papá la letra ustedes hagan de la letra que ustedes quieran y lo borran ya apuntada atrás el color que ustedes quieran también pero primero tienen que hacer esta parte con una sola pieza aquí tenemos dos piezas dos piezas miren porque porque cuando abrimos se va a matar entonces aquí le he puesto esta tela ya esta tela rayada listo esto no tiene al medio no tiene nada solo dos piezas listo y coloca el sesgo después de eso ustedes agarran en la parte de atrás ya la parte de atrás que son también dos piezas de esas dos piezas miren este es este es un paño lency grueso ya es duro entonces lo ponen juntos y si no tiene paño lency duro al medio le pueden poner terry le pueden poner paño este en plancha la napa en plancha eso si no es del coros pum le pueden poner al medio para que esté durito ya nada más y bordan esta parte a mano las que quieren le pueden poner también el sesgo las que desee y las que no le pueden bordar depende de ustedes listo pero primero primer paso esta parte tienen que hacer bordar antes de colocar al otro lado primer paso bordar bordar toda la palabra te amo papá todo el corazón y papá segundo paso me arman la bolsita ya me arman primero lo cocin el sesgo listo y ya y luego le cocin esta parte esto lo vamos a hacer mañana yo por ahora quiero que borden nada más borden supongo que mañana van a empezar a bordar pónganse al día en las que están atrasaditas pero las que no pueden ir avanzando y está fácil ya facilísimo rapidísimo esto lo van a hacer rapidísimo ya úntense los materiales después sesgo por todo el contorno escojan la tela que ustedes quieran este es un pantalón reciclable y este es otro pantalón reciclable sólo que son dos pantalones porque ya no alcanzó la tela y se combina con ese solo aquí ya le hemos puesto este pantalón y bueno ya tenemos el sesgo listo hasta ahí todo bien listo